¡Ay mamá! El androide lebrón lleno es humano, sus donqueos todavía a los 39 años, miren esto. ¡Hallyu! Dilo, el donqueo bestial del androide. Ahí está la repetición otra vez. La pantalla, el corte del androide por encima de los grandes donqueos. Con la izquierda. En transición, uno, dos, paso. Trata de interceptar el donqueo bestial. El alley-oo de Austin Reed con el androide por los aires volando. Treinta y nueve años, veintiuno en la liga. Mira cómo se lo gozan los fans. Va a donquear, se lo dije. No es humano, señores. Increíble lo del androide. De fantasía, el donqueo bestial. Disfrútelo. Gócenlo.